Moradores quedaron consternados tras el hallazgo de un cuerpo sin vida de un varón en el sector Cortijo Bajo, en el Instituto Trujillano de Víctor Larco. El cadáver dejado en los cañaverales presenta signos de haber sido degollado y torturado, ya que tiene más de 30 cortes en el cuerpo. Tenemos las primeras informaciones que efectivamente una persona de la edad que usted refiere ha sido degollada y el personal policial está abocado en estos momentos, porque ha sido recién a las investigaciones y en las próximas horas podré dar más detalles. Peritos de criminalística y personal de seguridad ciudadana llegaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. El oxiso vestía un jean, una polera azul y zapatillas negras. Un nuevo homicidio que deja alarmada a la población.